antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción tal amigos vamos con un resumen de todo lo que pasó el día de hoy el día de ayer por la noche paolo guerrero llegó a la capital y bueno llegando obviamente le preguntamos sobre su futuro si ya está recuperado y si se ve convocado para el repechaje o por aquí te dejaré todo para que lo puedas escuchar voy a seguir entrenando hasta conseguir un club no 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 hemos tocado el tema con alianza no no me han venido a hablar en ningún momento tocamos ese tema se lo dejo bien claro aquí porque creo que hay varias hinchas de alianza que se sintieron medio resentidos pero yo lo digo así claramente que en ningún momento me dijeron mira paolo te queremos queremos que nosotros como hacemos no ponernos de acuerdo en todo sentido en ningún momento se me acercaron este el jugador pasa por eso no cuando te quieren un equipo viene a ti te dice que queremos no no es que los hinchas te escriban porque imagina los hinchas de corinthias también me ponen te quiero te quiero te quiero te queremos ven vuelve vuelve pero los dirigentes no se me han acercado si se me acercamos vamos a iniciar seguramente conversaciones ya también tengo mi representante también en conversaciones con otros clubes yo me estoy preparando para volver a jugar al fútbol independientemente de donde sea yo mi vida es el fútbol mi pasión es el fútbol mi trabajo es el fútbol y yo quiero volver a jugar o sea yo no yo no soy aquí si no me convocan yo sigo trabajando porque yo quiero jugar al fútbol si yo me estoy preparando para jugar al fútbol yo no me estoy preparando especialmente para una cosa creo que son jugadores importantes camino de tema la cuenta de la selección peruana mediante sus redes sociales obviamente confirmó que es el lado vincic será el juez de repechaje a catar 2022 cuanto ante ganador del duelo entre emiratos árabes o australia y pues también dirigirá la final de la europa league para que te dejo una fotografía para que lo conozcas y también de todo el staff de jueces estarán para este partido la mayoría van a ser de eslovenia y eslovenia y como lo escuchas por último te voy a dejar por aquí también lo que dijo cuanto más riquelme sobre mis artícula y zambrano ok por cierto hoy boca juega por la copa libertadores contra el corinthians un partido muy difícil para los jugadores peruanos a las siete y media de la noche vamos a ver qué tal irá al club de nuestros compatriotas yo me despido un abrazo advíncula con su forma está siendo muy importante para lo más grande y para los más chicos una persona muy alegre pero a la hora de entrenar compite más que los días domingo los días miércoles nosotros estamos muy agradecidos con luís porque verdaderamente está está enseñándole mucho a los chicos y bueno y así se va formando un equipo no si ellos están con soy bastante débil con los futbolistas yo no me pongo a pensar que juega a víncula que está a un partido ir al mundial zambrano lo mismo que rojo